en juego, pero queremos también, tenemos una gran capacidad de detectar talento joven y como estos dos grandes profesionales que tenemos aquí y estamos trabajando siempre bajo no una condición, digamos, que lo favorezca la intergeneracional de la que se ha hablado también esta mañana, sino para nosotros, para las organizaciones verticales que agrupamos a las personas mayores, nos parece que debe ser una premisa, queremos trabajar con gente joven porque los mayores, las personas mayores, no buscamos el bien de esta parte de la sociedad, sino que somos como madres, padres, como abuelas, abuelos, bisabuelas, estamos buscando el bien del conjunto de la sociedad, no tendría ningún sentido porque además somos plenamente conscientes por lo que hemos vivido también y el sentido de agradecimiento que tenemos a las generaciones que nos precedieron de la necesidad de mantener esa conexión de solidaridad intergeneracional y nos preocupa si las personas mayores somos suficientemente generosos y generosas con el resto de generaciones. También se ha hablado hoy y casi siempre se enfatiza que es un nicho nuevo de mercado, esta economía plateada, pero nos revelamos ante esto, nosotros no somos simples consumidores, no somos meros consumidores o usuarios de productos y servicios, nosotros somos prosumidores, queremos por supuesto consumir porque creo que podemos ir un poco en vanguardia de la sociedad, no solo para los mayores o las personas mayores, sino para las distintas personas que tienen situaciones de singularidad o de minusvalía, todos somos minusválidos, creo que hoy algún doctor lo decía que a partir de los 20 años nuestro sistema inmunológico por hipocrecimiento del timo o por reducción del timo, pues empieza a ser deficitario en esa capacidad de inmunización. Entonces, creemos que queremos ser productores de nuevos servicios, colaborar, no nos corresponde hacer el desarrollo, pero sí ser más que beta-testers, más que usuarios de primer a temprano de esos productos, queremos ayudar a dirigirlos. Nerea no ha hecho antes la presentación, pero hemos colaborado como los isenios de Europa en proyectos del tamaño de Empacic con 10 millones, no 4 millones de euros, donde desde 10 países europeos hemos colaborado en varias lenguas estatales, hemos colaborado también con la experiencia de nuestros mayores bajo la coordinación de Aldatu y de Osatec en dar nuestros gestos para que ese avatar interprete no solamente el lenguaje natural en el que hablamos, sino que interprete también ese lenguaje facial, no corporal, pero sí facial de las personas mayores. Y son proyectos que nos parecen referentes para seguir colaborando. Estamos desplegando un sinfín de colaboraciones con instituciones públicas, con empresas privadas y, sobre todo, con el propio tercer sector al que pertenecemos como asociación. Estamos promoviendo también, al igual que existe en Vizcaya, un consejo de personas mayores de la Diputación Foral y parece que estamos en camino de lograr un consejo estatal, perdón, autonómico de personas mayores en colaboración con el Gobierno Vasco. Y nos parece interesante colaborar y ofrecer nuestras propuestas de mejora a proyectos de ley o a iniciativas de cualquier naturaleza. Queremos, por tanto, como se dice aquí, participar desde el primer desarrollo a lo largo de esas fases que tienen los proyectos para que no culminen, a veces, trabajos que llevan años y que luego el primer choque con los destinatarios o con una parte de los destinatarios los, digamos, los aparten de su viabilidad o de lograr convertirse en algo viable y sostenible en el tiempo. Y siempre, además, nuestra propuesta es de una colaboración altruista. Queremos colaborar aportando. Hay que tener en cuenta que toda la sociedad, en las distintas responsabilidades que a lo largo de la vida profesional hayan tenido las personas, en el momento de la jubilación ese talento senior no se desvanece, sino que ese talento sigue incluso a veces liberado de, digamos, de restricciones que desde las empresas o desde las grandes organizaciones también se imponen a sus empleados. Y seguramente hay una, hay un tesoro de innovación, de creatividad, de creatividad disruptiva en estas personas y convendría al respecto, pues, aprovecharlas. Bueno, estamos dedicando mucho esfuerzo a reconectar a todas estas distintas iniciativas. La verdad es que ahí hemos realizado un amplio estudio del complejo ecosistema de organizaciones, de personas mayores y de cómo colaboran a través de organizaciones de voluntariado o cómo están incluidas en instancias sociales de gran relevancia. Entonces, lo que queremos es, digamos, no perder tiempo haciendo lo que ya alguien viene haciendo, pero sí especializar más, sí aprovechar alineando esfuerzos en los logros y los resultados que se puedan conseguir. Ahí se mencionan algunos organizaciones como Nagusilán, que llevan actividades que también están en fase de evolución y de evolución con las tecnologías digitales, no hablemos de nuevas tecnologías, porque son tecnologías muy antiguas, algunas de ellas, pero que se han facilitado mucho y nos permiten, como en los casos que se han expuesto, poder acompañar, asistir, ayudar, no solamente a las personas mayores, sino también a quienes tienen bien la responsabilidad o bien el cariño familiar de estar pendientes de ellos. Organizaciones como SECOT, que intervendrá a continuación, y grandes organizaciones como De Voluntariado, que ahí se mencionan algunas de ellas. Y poco más, digamos, creo que nos ha sobrado algo de tiempo, pero sí queremos hacer ese llamamiento a que contéis con las personas mayores, empezamos a estar mucho mejor organizadas, basta llamar a cualquier organización, lo mismo local o del barrio o de la comarca donde estemos, para conectar, digamos, con los equipos especializados que estamos organizando y entrar en colaboraciones ya muy directas en temas que tienen que ver con la formación, en temas que tienen que ver con el desarrollo de productos, de servicios, en temas que tengan que ver con una convivencia, digamos, más saludable para el conjunto de nuestra sociedad. Al final tenemos una especie de aspiración que es un caso que se produjo, un caso histórico que se produjo cerca de Nueva York, donde había una comunidad que nadie sabía, fueron las primeras desarrollos estadísticos los que detectaron este caso, que la gente vivía más y nadie sabía por qué vivían más. Se estudió todo, o sea, se estudió el agua que bebían, esto fue a principios, a mediados del siglo XX, y al final el resultado definitivo fue que esa sociedad al final comía parecido a sus poblaciones vecinas, tenía una dimensión parecida, el origen de su ciudadanía era el mismo, pero una sociedad donde había una alta tasa...